bienvenido bienvenido al vídeo de hoy la razón por la que estoy haciendo esta introducción es porque ese día grabé dos vídeos entonces luego me di cuenta que nada más hice la introducción para el primer vídeo que es el que ya subí por si no lo has ido a ver ve a verlo está muy bueno es en el que nos dan una vuelta en una audi r8 pisándole al máximo y pues en general una sesión de fotos al r8 a este ferrari y a una camioneta tuneadísima para para off road y todas esas cosas entonces te recomiendo mucho ir a verlo y en este vídeo como tú podrás ver está enfocado 100% en el ferrari y aquí pasan muchísimas cosas así que te recomiendo ir a verlo y sin más que agregar apóyame suscribiéndote dando like y comentando y pues sobre todo agradecerle al güero que fue quien hizo posible todo esto si estás viendo esto te lo agradezco como no tienes idea ya sabes todo lo que todo lo que te dije ya continuemos no aprender aprender a aprender escucha esto está bien pero el carro blanco de allá atrás chequen esto chequen esto estábamos viendo que neta el escape está muy hay cabrón todo se leen las fotos pero el escape está muy limitado tiene demasiados silenciadores me comenta el güero que le va a poner un escape esos de titanio morado de no sé qué tanto que va a ser que es básicamente suene como como una canción porque si debido a tantas limitaciones y está muy desaprovechado ese b8 cigüeñal plano y pues o sea es que ni siquiera los turbos se escuchan para que te hagas una idea entonces si está sana muy bonito pero yo hubiera esperado que sonará más bueno como pudiste ver en el vídeo pasado ya grabamos todo esto hoy toca el vídeo completamente dedicado a este ferrari que pues probablemente sea el otro de mis sueños aunque sería más si fuera el cupé color rosa con rosa corsa y con los rines negros ahorita pues estaba esperando para no no tapar las fotografías de los los fotógrafos valga la redundancia y vamos a empezar con los rines estos rines se me hacen preciosos repito yo los tendría en color negro y ve los frenos son increíblemente grandes es como medio brazo mío y pues ya llénanos para la parte frontal podemos ver esto yo antes pensaba que nada más estaba negro no más por no más pero ya viéndolo en persona te das cuenta que aquí está el faro y esto es una entrada de aire es un túnel de aire que probablemente sea para estabilidad o algo así no soy un ingeniero en aerodinámica y pues esto es completamente heredado de heredado perdón del ferrari 488 pistas que lo que pasa es que por enfrente entra el aire pasa por en medio y se va hacia el techo que perra mirada estoy no puedo creer que estoy enfrente de un maldito ferrari f8 el auto de mis sueños yo hubiera pensado que estos detallitos estos como se llaman falditas serían en fibra de carbono pero no son normales y ya básicamente este es el frente obviamente tenemos el logo de ferrari que es uno de los dos más sexys probablemente que existen y pues estaría todo por el frente ni modo de ponerme a grabar el parabrisas no no tiene ningún chiste es un parabrisas normal y así te habías si te ha entrado la duda de cómo es un raro y f8 por el lado de los limpi parabrisas pues así son que no creo que te importe ya llénanos para un costado podemos ver la puerta que está bastante cool esto está muy o sea literal puedes llegar como sea y no sé está está raro yo hubiera pensado que la manija para abrir la puerta iba a ser diferente porque normalmente muchos fabricantes lo que hacen es esconderla junto con la carrocería para que no haga ruido en el aire por así decirlo para que no haga turbulencias pero no aquí está así obviamente este diseño es para que no tenga turbulencias y sea lo más aerodinámico posible entonces tú no más llegas la haces así y listo es todo por ahí nos estaba comentando al guaro también que este detallito lo traen todos los ferraris que es una lucecita nada más distintiva pero realmente no tiene no tiene gran función está está curioso es como un ojito tal vez sea un sensor o algo no sé ya llenos para acá podemos ver que tiene consema esto olvídalo los frenos probablemente sean carbono cerámicos o algo así la verdad no sé mucho de frenos no sé mucho y ya los faldones están medio escondidos para la vez salen está hermoso este perro auto lo amo me encanta también podemos ver que esta entrada de aire la hereda completamente del 488 pista o del normal también no más que esto no lo tenía si no me equivoco y ya aquí entra todo el aire directo hacia el motor v8 twin turbo de 3 no cuántos litros es ya se me olvidó cuántos litros es la rueda es una 305 30 rim 20 por lo que tienes que tener bastante cuidado y es gruesísima ahí se ve un poquito la suspensión desconozco si tenga la suspensión adaptable de esto que se levanta del lift system perdón ya llenos para acá podemos ver que es un spider o sea que esto se levanta y por aquí se mete el techo se pone ahí se cierra y se vuelve a bajar todo este rollo está complicado repito yo lo tendría copé por el simple hecho de poder ver el motor pero pues también puedes llegar todo padrote no es eso unas por otras ya llenos para la parte trasera podemos ver estas nalgas que son los mismos faros si no me equivoco del 812 super fast tiene algo que ver tiene tiene un poco de coherencia entre modelos lo cual está cool aunque si te estoy sincero al principio tenía sentimientos encontrados con este vehículo por la parte de atrás se me hacía raro pero ya en persona entiendes por qué está diseñado de esa manera te amo berrar y f8 ya llenos para acá aquí tenemos barrillas para conseguir sacar calor del motor los escapes que son dobles ahí tienes las válvulas y pues el difusor obviamente es completamente funcional no creo que sea completo no creo que sea de decoración no un perro ferrari y pues el difusor es gigantesco vámonos tantito para el interior vamos a cerrar la puerta para que sea la experiencia completa aquí nada más llegamos abres y ves y no es el interior más sexy que existe en el mundo todo en este auto me encanta se abre de hecho como el gtr mira de esta parte y todo es piel y por adentro tenemos el volante en fibra de carbono junto con piel interiores rojos es perfecto obviamente no más tiene dos plazas para que puedes guardar una que otra cosilla tienes no tienes guantera no tienes una muy chiquita y en general el volante yo creo que es de lo más sexy que existe en este mundo ya para las opciones aquí tienes para configurar los espejos abre la puerta las memorias ve imagínate es que te recuerdas donde sea que es un ferrari me encanta aquí puedes abrir la cajuela no sé que sea debe ser para el para el techo pero no es lo del techo bueno quién sabe ya que tengo un ferrari lo averiguaré podemos ver que aquí tenemos las direccionales es algo curioso las direccionales están en el volante y no en una palanquita aquí tenemos las palancas de cambio el manatino que es para elegir el modo de manejo el engine start stop que pisas el freno presionas eso y se activa o se apaga dependiendo y aquí podemos ver que puedes verlas cómo se llaman las revoluciones que son con focos y ya podemos ver esto que es el contador del tacómetro perdón es hiper sexy eso es lo más representativo de un ferrari que está en el medio normalmente es un color amarillo pero rojo también está súper sexy yo lo tendría amarillo fíjate y pues tenemos dos pantallitas a los lados y básicamente es todo por el interior es un auto bastante sencillo pero pues el chiste de estos autos es el manejo se parece si lo manejamos nada no es cierto no creo que me lo preste por a lo mejor si puedo convencerlo de que me dé una vuelta bienvenidos al cielo hijas de puta no sé ya estamos aquí no en el ferrari no a qué estás acostumbrado para mí esto es lo más rápido de lo que he ido no la verdad siento que mi 240 está más bravo si es el que trae rv 26 rv 25 25 pero por la relación de potencia y peso si es lo que marca la diferencia wow banda traigo aquí la llave del ferrari y me está temblando la mano estas llaves son carísimas y me comentan que son hiper delicadas no les puede pasar nada neta me está temblando la mano y pues ya animó aquí estamos a veces están tomando unas fotos y pues si te da curiosidad está desbloquear bloquear para la cajuela me imagino y no sé que sea esto desconozco nunca había visto eso y qué bonitos la llevo en ferrari sinceramente la verdad es que el polo de alexis el de the little giant suena muy bien suena muy fuerte pero en ese preciso momento nos arruinó el vídeo porque suena demasiado fuerte tanto que opacó el sonido del r8 y del ferrari juntos pero bueno eso fue hubo otro arrancón pero no se grabó bien entonces no lo pude poner y qué te pareció este eso fue todo por el vídeo de hoy ya de ahí pues nos fuimos de regreso a andares ahí me aventó el güero y de ahí nos fuimos a grabar otro vídeo que fue el del super bowl pero creo que no lo voy a subir porque no me gustó para nada como quedó ya para concluir los vídeos que grabé en ese día quiero agradecer de nuevo al güero a elmo de jalados a todas las personas que estuvieron ahí fue un día increíble de verdad cuando recién empecé nunca hubiera podido creer que terminaría dando una vuelta y acelerando fondo en un ferrari y en un r8 y en todas esas cosas a lo mejor un r8 lo veía también medio dificilón pero un poco más posible que un maldito ferrari que quien me conoce ese auto lo tengo de fondo de pantalla en algunas partes lo tengo en favoritos en otras o sea es es fue algo que me dejó sin palabras y pues de nuevo muchas gracias al güero y eso fue todo por el vídeo de hoy espero te haya encantado y ya sabes qué hacer dale like si te gustó comenta y suscríbete me apoyarías muchísimo te recuerdo soy un creador nuevo llevo apenas un año aquí pero pues poco a poco he estado mejorando y apenas voy despegando por así decirlo entonces cualquier apoyo por más pequeño que seas agradece como no tienes una idea te mando un abrazo espero tengas un excelente día y pues nada nos vemos en la siguiente te veo en instagram ahí estaré contestando mensajes y lo que sea que quieras decir o algún consejo lo que sea te mando un abrazo adiós